Sí, Lagarto, estamos en el Salón de Actos de la Municipalidad, donde justamente está hablando el Intendente Martín Yallora sobre la obra del Chacabuco. Esa dimensión humana la podemos ampliar, por supuesto, a muchas visiones. Yo ampliaba principalmente entrando en la visión de sustentabilidad, plan de forestación, recuperación de parques, creación también de espacios verdes nuevos, como es en Alberdi, que generamos una innovación con una plaza de bolsillos, las plazas totalmente vinculadas a la sustentabilidad, plazas que suman espacios de alta calidad. No quiero olvidarme de algo que para mí es esencial, la plena recuperación que estamos haciendo del río. Un río donde la gente le daba la espalda, la ciudad le daba la espalda. Claro, estaba totalmente sucio, abandonado, maltratado. Y claramente, desde que lo volvimos a mimar, la ciudad ya lo toma como un lugar, inclusive para hacer deporte, para actividades recreativas. Y las obras que estamos construyendo al lado del río, inclusive la isla Cípolis, que va a estar dentro de poco. Y todas las obras, el mismo parque, el mismo parque La Jera Elisa, que va a ser un parque que va a llegar hasta el río. Todo viene, y así puedo seguir hablando de otras obras, pero todo viene marcado en este programa de sustentabilidad ambiental, de recuperar y de crear espacios de alta calidad para disfrute del vecino. Bueno, ahí entre otras cosas el intendente está, pensábamos que lo íbamos a agarrar justo sobre el tema de la avenida Maipú, pero bueno, está planteando las distintas obras que se están haciendo en la ciudad. Queríamos agarrarlo con el tema de la Maipú. Juanpi, todavía no lo abordó ese tema, ¿no? Sí, la agarró, sí. Arrancó justamente hablando de eso, y si querés te resumo aproximadamente lo que dijo. Se habla de una obra de seis meses, sin cortes de tránsito, que tendrá contenedores soterrados, son seis tramos de 800 metros, se va a utilizar dos carriles exclusivos solo para colectivos, carriles solo bus, y además con respecto a lo que hablamos en el móvil anterior del estacionamiento, en la Maipú, donde se agranda la calle, habrá dársenas de estacionamiento para carga y descarga y para autos particulares. Y luego, de terminar esta etapa, que son seis cuadras, hay una segunda etapa que tiene que ver con el ensanchamiento de la avenida Maipú, a dos cuadras, son 200 metros, llegando hacia la costanera, que también tendrá lo mismo, un cantero exactamente, hasta llegar entonces a ese lugar. Es una obra que comienza hoy y se espera que para marzo aproximadamente esté terminada. Bueno, así que es un dato importante que se va a hacer la obra sin interrumpir el tránsito, porque si no iba a ser un verdadero caos, un verdadero caos. Lo que sí, lo que no nos queda claro, o no me queda claro, si esas dársenas de estacionamiento son momentáneas, es decir, para carga y descarga, tanto de pasajeros como de atención a comercios, o en el caso de los vehículos de los particulares, va a permitir parar y estacionar el auto ahí, Juan P. Claro, claro, esa es la idea. La idea con respecto a las dársenas de estacionamiento son que se utilicen para carga y descargas, y además también que van a estar paralelos al cordón, para utilizar para vehículos particulares. Por supuesto también, como veíamos, es un lugar donde hay mucho tránsito de taxis y remis, entonces que también, sobre todo los taxistas, puedan frenar y levantar pasajeros. Claro, claro. Bueno, vamos a ver cómo marcha eso, ¿no? Sí, en cuanto al proyecto de ensanchamiento, desde la avenida Sarmiento hasta el río, son dos cuadras. Dos cuadras. Recuerda porque una de la cuadra final la ensanchó Mestre. Ya está. Bueno, son dos cuadras donde hay muchas propiedades antiguas. Sí, muchas, todas casas antiguas. Pero hay una sola, hay un templo evangélico, en una de las esquinas que siempre me parece que fue lo más problemático para poder expropiar. Ese era el problema. Hay que ver cómo se hace la expropiación, porque es un templo bastante nuevo, ¿eh? No sé si es evangélico o de la colectividad judía. O de la comunidad judía, puede ser, uno de los dos, no me acuerdo bien. Bueno, pero digo que la construcción, si bien tiene la fachada antigua, es una construcción bastante nueva. Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que sucede y esperamos si lo podemos, Juanpi, si lo podemos pescar un poquitito a Yaryora, si no, no hay problema. Pero bueno, acá tenemos más o menos el dibujo. Perfecto, dejaremos. El dibujo de cómo será. Un render, digamos, para ver. Claro, eso se llama un render, ¿no? Bueno, ahí está el dibujo de cómo quedará ya con los árboles crecidos y todo. Sí, que no son palmeras. No son palmeras. A no ser que pongan, en principio no son palmeras. Esta sería la senda peatonal que va a quedar en el medio de la avenida. Y acá es una vista aérea de cómo van a quedar las dos vías, ¿no? Que serían, por lo que ve acá, son tres manos de cada lado, ¿no? Tres manos. Tres manos de cada lado. Tres y dos o tres, creo que dos. Acá son tres y cuatro, me parece. Hay cuatro por los colectivos, tal vez. Acá, mirá. El solo bus. Hay una, el solo bus. Sí, allá cuatro. Hay que ver si se ocupan con el estacionamiento, entonces se reduce la circulación. Bueno, estéticamente está bárbaro. Hay que ver si de manera funcional también funciona, valga la redundancia. Y acá sería también para ciclistas, ¿no? Claro, claro, porque decía Juanpi que esta ciclovía va a ser una continuidad que sigue hasta la universidad. Exacto. Para unir la universidad con el río. Con la costanera. Con la costanera. Y ahí tomás las otras ciclovías, va a quedar un circuito grande. Pero bueno, vamos a ver la discusión por dónde va, queda todo muy lindo. El tema es que hacemos con el flujo de tránsito, si en realidad se va a ver alterado o no se va a ver alterado. Bueno, muy bien, señores, 11 con 37 minutos. Dante, vos ya lo tenés medio cocinado. Ya tenemos el plato listo, la verdad. Qué lindo.